Gabriel, ¿y cuántos bonos se van a alargar a la venta? Sabemos que la comunidad siempre colabora mucho con el CETI y ya tienen, obviamente, quienes todos los años compran el bono de manera fija, digamos, y también, obviamente, siempre se suma gente nueva. Sí, siempre se suma gente nueva. Estamos largando, todos los años hacemos lo mismo, largamos mil bonos, no agregamos más que eso. El año pasado llegamos a una venta de 961 bonos. En la edición 2012 se vendieron los mil y nos faltaron dos, porque hubo dos que vinieron a pedir bonos después de que se cerró la edición completa. Esperamos este año tener la misma suerte. Digamos, el CETI siempre tiene necesidades. Siempre ustedes ven que trata de crecer, de ampliar sus dependencias. Estamos en este momento en un proyecto que ya nos llega el dinero para empezar a armar consultorios, para ampliar el centro de rehabilitación que se inauguró el año pasado. Y una parte importante del dinero que tenemos previsto recaudar en el bono de contribución va para equipamientos de lo que es centro de rehabilitación. Especialmente una sala multisensorial que es bastante costosa. Vamos al equipamiento, las dependencias las tenemos. Claro, porque recordamos que con el dinero que se ha gestionado, con estos casi 500 mil pesos que va a recibir la institución, si bien es una suma importante de dinero, no alcanza, bueno, para todo lo que se quiere realizar. Hablamos de los consultorios, del equipamiento justamente para esta sala multisensorial, que es costoso también. Es costoso, así que los consultorios va a ser una construcción de 100 metros cuadrados. Sabemos que con 500 mil pesos, 100 metros cuadrados, no vamos a llegar. Tenemos el apoyo de este bono de contribución que estimamos que nos va a dar una buena ganancia, un buen dividendo. Y sí, en la sala multisensorial ese equipamiento es muy costoso. No puedo hablar de dinero en este momento y menos de todo lo que pasó durante el mes pasado. Tenemos que empezar a reflotar costos. Pero es bastante costoso, también nos permite a nosotros no comprar completo el equipamiento, ir equipándonos a medida que podamos. Vamos a ver cómo llegamos también a lo que es construcción. Claro, seguro. Bueno, pero todo lo que obviamente se pueda obtener de este bono ya está destinado, digamos. Ya es un beneficio que ya está invertido. Ya está gastado antes del tiempo. Sí, está invertido antes del tiempo. Ya están todos los proyectos. Está completo. Muy bien. Reiteramos entonces dónde las personas pueden conseguir el bono porque, bueno, si lo compran antes del 8, ya van a estar participando de acuerdo a la modalidad que puedan adoptar. Ya pueden participar del primer sorteo, ¿no? El primer sorteo es hacer el cuota al día o el extra contado. Primero, tenemos los mismos vendedores que estuvieron el año pasado. Si llaman al teléfono del CED 422-311, le pueden llegar a dar listado de vendedores si conocen a alguien. Si no, todos los integrantes de la comisión directiva, los concurrentes y familiares de concurrentes del CED, tienen bonos como para ofrecer. Si no, llaman al CED y el CED te va a mandar a alguien para que se lo acerque y arreglen a ver cómo pueden cobrar. Se puede pagar el contado en cuotas con un vendedor, con uno de los vendedores, o también con las dos tarjetas locales.